Desde Buenos Aires y para toda la República Argentina Código E El programa que te invita a entrar al mundo del espectáculo Bueno Nelson, estar acá en estos premios, ¿cómo andás vos ante todo? Muy bien, por cierto, muy feliz de estar acá y sobre todo compartir con el equipo Porque estas nominaciones siempre representan un estímulo para los que trabajan Y me gusta destacar Y es muy federal aparte Bueno, por supuesto, así que por eso vine, con mucho gusto Si va a pasar una linda noche Y te quería cambiar un poquito de tema, ¿cómo vas a ver la transición? Bueno, mira, ha sido una transición de la nada, bastante pobre Y por supuesto que estamos con las incógnitas de lo que va a enfrentar el nuevo gobierno Que va a tener una realidad difícil El final de Macri es realmente un final penoso desde el punto de vista de los índices económicos y sociales Que han sido catastróficos Y espero que el nuevo gobierno, por supuesto, tenga éxito Y cumpla con este verdadero desafío Que al margen de lo que tiene que ver con el socio económico Que enfrente con un concepto de tolerancia, respeto Y pueda lograr vencer esta división que tenemos los argentinos Porque si lo logra, sus posibilidades de éxito serán muchas Si no lo logra, lo que le está deparando, lo que le deparará el destino es un fracaso Cristina ayer dio, bueno, dio su monólogo, ¿no? Cristina es inmodificable y es incorregible Es una persona, una personalidad patológica Así que esto ya lo han descrito, son médicos y nosotros lo hemos descrito Así que por supuesto que aquí la impronta la va a poner fundamentalmente el presidente de la República No porque obviamente no gobierne dialogando con Cristina Esto forma parte de la realidad Pero fundamentalmente yo espero que Alberto Fernández pueda imponer su personalidad Y sea el que esté al frente de él Los medios y Alberto Fernández, ¿cómo va a ser esto? Bueno, a mí me han quitado las reacciones del presidente Somos culpables de todo Sí, efectivamente Porque obviamente yo espero que esto sea un momento en la mayor frustración Él prometió otra cosa Y creo que lo que esperamos es otra cosa Si lo que vendrá es lo que vimos Entonces repetiremos una historia que te repito Tiene el destino de fracasos Hemos pasado tanto ya Yo miedo no tengo Me da pena por el país Estoy muy feliz en lo que estoy haciendo Así que era un proyecto que yo tenía hace años Y le agradezco mucho al canal que me haya permitido hacerlo Que finalmente me permite exponer esta realidad Y además con el proyecto demostrar que hay otras cosas Que la gente también está esperando en televisión Estoy muy feliz que nos esté apoyando en esto Que está teniendo tanta repercusión A nivel interno y a nivel internacional también Pero realmente lo que más me hace fundamentalmente En esto es compartirlo con la gente Siempre soy muy respetuoso de lo que representan estos premios Porque es el reconocimiento al trabajo de muchos ¿Sabes? Y esto me parece que es valioso ¡Suscríbete al canal!